La realidad es que, bueno, a principios de año, dentro de los objetivos que estaba planeado con los demás entrenadores, era tener una cierta cantidad de partidos y torneos diferentes, más allá del torneo local que venimos jugando habitualmente. Entonces, jugar una liga provincial, para nosotros era dar un salto de objetivo, decir, bueno, nos planteamos jugar algo más que un torneo local. Y la verdad que, bueno, fue una linda experiencia, donde ya jugamos tres partidos, donde creo que damos ventaja por el hecho de no tener la mayoría de chicos sub-13, pero bueno, a los chicos les va a quedar una linda experiencia y, bueno, que nos sirva futuro para seguir jugándola y, bueno, seguir con el mismo objetivo que hablamos siempre al principio de año, de seguir aumentando el número de chicos en las distintas categorías. Nos enfrentamos a tres equipos donde la mayoría de los 12 jugadores que tenían, por lo menos tenían entre 9 y 10 chicos de la edad de 13 años, propiamente 13 años, y en la contextura física se nota. A lo mejor nosotros hicimos un buen básquet, pero bueno, tenemos chicos mucho más chicos, como decís vos, algunos hasta de 10 años, 10 para 11, algunos de 11 y algunos de 13, que son muy poquitos. Pero bueno, como te digo, como experiencia a nosotros nos sirve y, bueno, yo noto una progresión a lo largo de este año, así que espero estos tres partidos que quedan seguir demostrando que venimos mejorando. Este fin de semana viajamos a Hernando el día sábado, jugamos contra el recreativo de Hernando y el domingo íbamos a viajar en Valse de Río Tercero, pero porque no tienen la cancha ellos, vamos a jugar contra ellos, pero en Hernando también. Juan Manuel Maldonado. ¿Por qué elegiste el básquet para practicar como disciplina? Porque me gustaba. ¿Por qué te gustaba? La escuela y después dejé por jugar al fútbol y después volví a jugar acá. Porque empecé jugando y me empezó a gustar y empecé a practicar. ¿Participaste del provincial? ¿Te gustó la experiencia? Sí, fue linda. Juan Sebastián Rufín y yo juego, ayudo a los bases a armar la jugada. Bueno, empecé desde los 5, 6 años, es un juego muy bueno en donde se corre toda la cancha y donde se arma toda la jugada y es un juego muy lindo. Federico Tosco y Corredor. Es como que somos todos chicos, somos, tenemos 3 y 3 y nos tienen que acompañar todos los niños. Bueno, contame si te gusta la experiencia de participar de un provincial. Sí, porque estamos jugando con nuestro equipo y podemos hacer amigos. Pablo acá y yo ayudo y recibo para tomar tiro al aro. Porque me parece un juego donde pueden participar todos, de mucho compañerismo. Y aparte hacemos actividad Facebook. Hoy es Ezequiel Baldo y ayudo al base. ¿Hace muchos años que jugas al básquet hoy? Siete. Porque me gusta y todos mis hermanos jugaron, así que me gusta. ¿Hay algún sueño que tengas como basquetbolista? Sí, jugar en la NBA. Santiago Nicolás Rufín y soy corredor. No, cada uno eligió al básquet por algo particular. Porque es mi sueño jugar al básquet en la NBA. Yo soy Joaquín Sandrón y juego de base. Y a mí me gustó el básquet porque me trajeron y me gustaron los profesores. Me llamo Lorenzo Beccarini y yo ayudo al básquet. Y ahora siete años ya que juego al básquet. Y me gusta más la competición del básquet. Y aparte es como, me gusta más porque es más juego en equipo que el fútbol para mí. Yo invité a algunos chicos más que no sabían que elegir fútbol o básquet y los invité y los recomendaría para otros chicos. Sí, me gusta como experiencia el provincial. Díaz Perona, soy base. Bueno, vos sos de los más chiquitos. ¿Cuántos años tenés, Mati? Diez años. Voy a cumplir once. ¿Por qué elegiste el básquet? Es una actividad que me gustó desde hace chiquito y él me invitó y vinimos juntos a entrenar. ¿Y los recomendarías a otros chicos? Sí. ¿Participaste del provincial? Sí. ¿Y te gustó la experiencia? Sí. ¿Como basquetbolista cuál es tu sueño? Ya era la NBA como tú.